Porque nosotros tuvimos, qué bien que me preguntas todo eso, tuvimos que priorizar. Yo tuve que decidir qué podíamos hacer en una primera etapa para sentar las bases de la transformación. La política es optar entre inconvenientes. Hay muchas cosas, ¿no? Entonces uno dice, a ver, ¿qué consideramos que podemos hacer nosotros y hasta dónde podemos avanzar en el tiempo que tenemos? Y así en vez de 500 acciones que se requieren, o mil, decidimos concentrarnos en 100. Compromisos. Y en todo eso estamos cumpliendo. Pero eso no significa que se haya resuelto todo. Hay todavía un rezago. Pero yo espero que haya continuidad. O sea, que continúe la transformación, que no regrese la corrupción, que no regresen los oligarcas, que el gobierno sea de todos, que se tome en cuenta a la mayoría de los mexicanos, que no tengamos un gobierno solo para beneficio de una minoría, que el gobierno no sea un comité al servicio de unos cuantos. Que el gobierno represente a ricos y a pobres, a todos los mexicanos, y que sí se aplique el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres.